Estamos planificando abrir un coro juvenil como para agrandar un poquito más la familia de la Sociedad de Canto y bueno, estamos invitando a aquellos jóvenes a partir de los 13 años que quieran cantar y bueno, será aquí en la Sociedad de Canto, por supuesto todos los viernes a partir de las 19.30. Un poco se abre esta propuesta por una necesidad que hay en la comunidad como para brindarles a los chicos de esas edades otra posibilidad de actividad. Creemos que es importante la conformación aquí en la Sociedad de Canto de un semillero, por decirlo así, y veíamos que había una brecha entre el coro de adultos y el coro de niños, o sea, esos jóvenes digamos que quedan fuera tanto del adulto como el de niños y bueno, dijimos por qué no lanzar esta propuesta y bueno, ver qué nos trae, qué nos trae de nuevo. Creo que abrir espacios siempre es importante y aquí en la Sociedad de Canto estamos intentando de que esos espacios se abran cada vez más con diferentes opciones. Exacto. ¿Y qué se hacen esos espacios un poco para que los jóvenes también sepan cómo se trabaja? Porque a veces hay una idea de coro, digamos, en la mente de lo popular, pero bueno, hay otras actividades que se hacen que son interesantes, que ustedes proponen desde otro lugar siempre. Tenemos muchas ganas de trabajar, por supuesto, desde lo vocal, pero también mucho desde lo corporal y desde lo percusivo también. Y bueno, y ver qué va surgiendo tal vez también con los que se vayan llegando al coro. Tenemos idea de... digo tenemos porque tengo unos ayudantes por ahí que me van a estar colaborando en esta primera etapa y está esta idea de poder hacer también cosas que a ellos los atraiga, digamos. Así que ver cómo vamos conformando el repertorio y el trabajo a medida que vaya marchando. ¿13 años la edad como para empezar? ¿Hay algún límite en relación a la edad de top? No pensamos un límite. Podemos conversarlo con quien se acerque, pero a partir de los 13 sí que es más o menos la edad que estamos acordando para este grupo, digamos. ¿Sigue en funcionamiento el coro de niños seguramente con sus actividades? Firme el coro de niños este año también para quienes todavía no se animaron a acercarse. Todos los viernes de 18 a 19 a 30. Este año va a haber un evento muy particular que tiene que ver con los coros y donde la sociedad de canto va a tener un protagonismo especial que es el mea concierto que se hace todos los años. Y bueno, la posibilidad que se abre también para ustedes, ¿no? De poder participar, de mostrar lo que hacen. Sí, y de estar siempre también con la sociedad creo que, con San Carlos, de poder aceptar las propuestas y bueno, acompañar también porque somos parte aquí de la ciudad. Y el coro de niños también va a estar teniendo proyectos importantes este año. Vamos a estar participando de un concierto en Santa Fe en agosto y de un mega concierto también en septiembre en la ciudad de Santa Fe invitados por el Instituto Coral de la Provincia. Así que también nos estamos preparando para esos dos eventos y bueno, seguramente vendrán muchos más. Vamos a reiterar entonces esta propuesta para jóvenes, para el coro de jóvenes, ¿qué días y en qué horarios va a ser la convocatoria? Todos los viernes. Comenzamos el primero de junio, eso no lo dije. Todos los viernes a partir de las 19.30. También.